Hola, muy bien. Has decidido hacer los ejercicios respiratorios. Recuerda que llevas un tubo en la boca para poder respirar. Es muy importante que lo lleves, pero lo vamos a intentar sacar lo antes posible. Si tú vas haciendo los ejercicios, seguro que vas a tener las condiciones para sacarlo antes. Así que vamos a empezar haciendo los ejercicios. Recuerda también que cuando hagas los ejercicios puede ser que el monitor pite o que hayan alarmas. No pasa nada. Eso no quiere decir que pase nada, sino que estás haciendo ejercicio. ¿De acuerdo? Empezamos. Vamos a coger el aire a través del tubo lentamente. Cojo aire. A la vez que hincharemos la barriga. Lo aguantaremos dentro y luego soplaremos a través del tubo. Vamos a repetirlo cinco veces. Cojo aire. Aguanto. Y soplo. Cogemos aire lentamente. Aguantamos. Uno, dos, tres. soplamos. Vamos a por el último. Cojo aire. Aguanto y soplo. Muy bien. Ahora vamos a hacer el de las costillas. Recuerda que si tú no puedes, pues que te ayuden o solo compensar de enviar el aire a las costillas bajas donde yo tengo las manos ya es suficiente. Vamos a coger el aire lentamente por el tubo. Hinchando las costillas. Notamos cómo se separan. Aguantamos. Uno, dos, tres. Y luego soplamos. Vaciando. Lo repetimos cinco veces. Cojo aire. Uno, dos, tres. Y saco. Cojo aire. Uno, dos, tres. Y sacamos. Y vamos a por el último. Cojo aire. Notando cómo se abren las costillas. Aguantamos y vaciamos. Del todo. Muy bien. Ya hemos ventilado bien los pulmones. Ahora vamos a ver si tenemos secreciones. Si tú notas en el tubo que hay secreciones, acuérdate. Avisa a la enfermera y que te saque los mocos. No hay problema. Vamos a empezar a hacer los ejercicios para eliminar estas secreciones. Cojo aire profundamente. Lo aguanto. Uno, dos, tres. Y vamos a sacarlo de golpe a través del tubo. Lo repetimos tres veces. Aquí puede ser que oigamos ya el moco que está subiendo. Para acabar de subirlo vamos a hacerlo con más energía. Cojo aire. De golpe. Y otra vez. Muy bien. Si ahora notamos moco o avisamos que nos lo saquen. Ahora ya hemos hecho los ejercicios de ventilar, los de los mocos y vamos a trabajar ahora con los brazos también. Vamos a coger el aire lentamente por el tubo levantando los brazos. Cojo aire. Lo aguanto. Uno, dos, tres. Y soplamos muy poco poco a poco, vaciando todo el aire. Lo haremos cinco veces. Cojo aire. Soplamos. Recuerda que la bajada es más lenta que la subida. Cojo aire y soplamos poco a poco. Muy bien. Vamos ya a hacer el último. En este juntamos las manos delante del cuerpo y cuando cojamos aire abrimos los brazos. Cojo aire lentamente. Aguanto. Uno, dos, tres. Y soplamos. Cogemos aire. Aguantamos. Uno, dos, tres. Soplamos. Cogemos. Uno, dos, tres. Soplamos. Y la última. Cojo aire. Aguanto. Y soplo. Muy bien. Ya hemos acabado con los ejercicios. Seguro que esto te ayuda a que te saquen pronto el tubo. Muy bien por el esfuerzo y continúa así. Gracias. 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 Gracias.